Gracias, mi chulada. Cuando termino con mi programa me da unas ganas de comer increíbles. Ahora mismo se me antojan unos huevos spamcheros. Mmm, deliciosos. Lo bueno es que siempre tengo spam cerca. Es perfecto, porque con una lata puedo complacer cualquier antojo. Ahora mismo vamos a preparar unos riquísimos huevos spamcheros. Son como huevos rancheros, pero con spam. Lo primero que necesitamos es una lata de riquísimo spam. Ahí en casa debería de tener muchas latas para que pueda preparar sus platillos riquísimos rápido. Ok, lo primero que vamos a hacer es cortar el spam en rebanadas, así como lo tengo por aquí. También necesitamos seis huevos, queso fresco, como una taza de queso fresco por acá. Sal, pimienta, también salsita fresca riquísima y mantequilla. Vamos a calentar la mantequilla en el sartén y lo primero que vamos a cocinar es el spam. Lo vamos a colocar hasta que ya esté un poquito rojito y lo vamos a hacer a un lado. Después vamos a cocinar los huevos. La clave de los huevos, mi gente, es de cocinarlos por abajo y que la yema esté para arriba, así como lo vemos aquí en cámara. Después vamos a tomar la tortilla y la vamos a cocinar con un poquito de aceite también en un sartén. Colocamos la tortilla en un plato, después el spam y después el huevo. Y ahí también le vamos a poner su quesito fresco, su salsita y lo vamos a decorar con un cilantro. Y ya está listo para probarlo. A ver cómo sabe. Son seis porciones lo que se puede cocinar con esto. Increíble, increíble, se lo prometo. ¿Vieron qué rápido fue para prepararlo? Es solo cuestión de imaginárselo y saborearlo, porque con spam es tan rápido para preparar todos esos platillos ricos. Que hasta yo, que no tengo mucho tiempo para cocinar, lo hago. Puedo preparar unos platillos deliciosos en cuestión de minutos. ¡Ey, ven pa' acá! ¡Ay, discúlpeme, discúlpeme! Perdón, hasta luego y que disfrute de sus platillos con spam. Perdón, hasta luego y que disfrute de sus platillos con spam.